Contigo me pongo tan feliz Y mis días se vuelven brillantes Contigo es tan fácil reír Y no quiero de ti nunca separarme Pero sé que llegará el momento de partir Pero sé que llegará el momento en que me tenga que ir Aún así Tú estás siempre en mi pensamiento Tú estás siempre en mi pensamiento Me contagia tu sonrisa sin igual Y jamás quisiera verte triste Es tan bonita tu amistad Y sé que él no tiene final Contigo me pongo tan feliz Y mis días se vuelven brillantes Contigo es tan fácil reír Y no quiero de ti nunca separarme Contigo es tan fácil reír Y no quiero de ti nunca separarme Pero sé que llegará el momento de partir Pero sé que llegará el momento en que me tenga que ir Aún así Tú estás siempre en mi pensamiento 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 Nicolai, te amo, te amo.